¡Bienvenidos a Olaf Aniversario! ¡Dos años de fans! ¿Uno o dos años? ¡Soy Olaf! ¡Hola! ¡Me llamo Olaf! ¿Ya me conocen claro? ¡Yo soy un nuevo Milleco! ¡Hijo de Olaf! ¡No es cierto! ¡No eres hijo de Olaf! ¡Verdad Olaf! En realidad, casi son mis hijos. Es que aparecieron. ¡Y ya es todo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Tranquilito Te voy a decir algo ¡No lo hagas! Asustas, ¿ok? Ok ¿Por qué aquí salen todos los olas de la película? Porque son las El aniversario Ok Vengan niños, vengan, vengan Vengan niños Vamos, vamos a decirle hola ¿Cómo te llamas? Soy Olaf ¡Hola, Olaf! ¿Dijiste hola, Olaf? ¿Dijiste hola, Olaf? ¿O dijiste hola, Olaf? ¿O dijiste Olaf, Olaf? Dijieron algo que significa hola, Olaf Es que es mi tío ¿O no? Es casi como tu tío ¿Y ellas qué hacen? ¿Y ellas qué hacen? ¡Fue la primera vez que salimos! ¿En serio? ¿En serio? Sí, cuando éramos un... ¡Nieve! ¡Pues qué importa eso! ¡Aterrorizarás! Tú no eres un Olaf Pero eres de nieve ¡Eso es lo que da! ¡O entiendo! Gracias por ver el aniversario ¡Eso es lo que había hecho! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.